Muchachos, tienen que probar este sitio. Yo me enamoré. Se encuentra en el centro de Milán, Italia. Se llama Jollibee y es un restaurante fast food filipino. Y no espero exagerar, pero está demasiado bueno este restaurante. La especialidad de este restaurante es el pollo apanado. Y también tienen otras cosas para mí extrañas, como por ejemplo arroz, pasta y cosas así, ¿no? Por ejemplo, esta bebida que es Pepsi con dentro helado y crema de chocolate. Yo aquí me cogí un heladito de mango con coco. Esta es la pasta que les decía, miren. Con queso y carne, deliciosa. El pollo está exquisito. Crocante, jugoso, bueno. Papas picantes con pollo, buenísimas. El hot dog también está bueno. Ah, y esta salsa, la fin del mundo. Tienen que venir.